el evangelio del día con el padre marcos galvis ellos quedaron en darle 30 monedas de plata en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén el evangelio del día con el padre marcos galvis sean bienvenidos queridos hermanos a la meditación de la palabra de dios evangelio de san mateo capítulo 26 versículo 14 y siguiente vamos a ver a judas negociando la entrega de su maestro y este evangelio nos va a ayudar a reflexionar cuando nosotros negociamos la entrega de cristo mejor dicho cuando nosotros negociamos las cosas de dios si usted no lo sabe cuando negocia las cosas de dios las cambia por dinero escucha este evangelio y te podrás dar cuenta a que te invita a la palabra de dios hoy evangelio de san mateo capítulo 26 versículo 14 y siguiente oído al tambor para en la oreja lo bueno somos más si llegó la hora de evangelizar lectura del libro del profeta isaías en aquel entonces dijo isaías el señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento mañana tras mañana el señor despierta a mi oído para que escuche yo como discípulo el señor dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás ofrecí la espalda a los que me golpeaban la mejilla a los que que me tiraban de la barba no aparte mi rostro a los insultos y salivazos pero el señor me ayuda por eso no quedaré confundido por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado cercano está de mí el que me hace justicia quien luchará contra mí quien es mi adversario quien me acusa que se me enfrente el señor es mi ayuda quien se atreverá a condenarme palabra de dios te alabamos señor al salmo responderemos todos por tu bondad señor todos por tu bondad señor socórreme por ti he sufrido injurias y la vergüenza y la vergüenza cubre mi semblante extraño soy y advenedizo aún para aquellos aún para aquellos de mi propia sangre pues me devora el celo de tu casa el odio del que te odia en mí recae por tu bondad por tu bondad señor socórreme la afrenta me destroza el corazón y desfallezco espero compasión y no la hallo busco quien me consuele y no lo encuentro en mi comida me echaron hiel para mi sed me dieron vinagre por tu bondad señor socórreme en mi cantar exaltaré tu nombre proclamaré tu gloria agradecido se alegrarán al verlo los que sufren quienes buscan a dios tendrán más ánimo porque el señor jamás desoye al pobre ni olvida al que se encuentra encadenado por tu bondad señor socórreme honor y gloria a ti señor jesús señor jesús rey nuestro sólo tú has tenido compasión de nuestras faltas honor y gloria a ti señor jesús el señor esté con todos ustedes mis hermanos les anuncio la buena noticia de nuestro señor jesucristo según san mateo gloria a ti gloria a ti señor en aquel tiempo uno de los doce llamado judas iscariote fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo cuánto cuánto me dan si les entrego a jesús ellos quedaron en darle treinta monedas de plata y desde ese momento andaban buscando una oportunidad para entregárselo el primer día de la fiesta de los panes ácimos los discípulos se acercaron a jesús y le preguntaron dónde quiere que te preparemos la cena de pascua él le respondió vayan a la ciudad a casa de fulano y díganle el maestro dice mi hora está ya cerca voy a celebrar la pascua con mis discípulos en tu casa ellos hicieron lo que jesús les había ordenado y prepararon la cena de pascua al atardecer se sentó a la mesa con los doce mientras cenaba les dijo yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno acaso soy yo señor él respondió el que moja su pan en el mismo plato que yo ese va a entregarme porque porque el hijo del hombre va a morir como está escrito de él pero hay de aquel por quien el hijo del hombre va a ser entregado más se le valiera a ese hombre no haber nacido entonces judas el que lo iba a entregar dijo dijo acaso soy yo maestro jesús le respondió tú lo has dicho palabra palabra del señor gloria a ti señor jesús queridos queridos hermanos invoquemos la presencia del espíritu santo sobre nuestra vida pidamos le a él que nos asista que nos acompañe que prepare nuestro corazón y nuestra mente el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra que nos haga tierra fértil pidamos el al espíritu santo la gracia de no entregar a jesús como lo hizo judas de no vender a jesús de no negociar a jesús digamos todos juntos ven espíritu santo llena nuestros corazones de tu luz de tu sabiduría para interpretar tu palabra no como palabra humana sino como palabra de dios que es en realidad y que ejerza su acción nosotros los creyentes amén sean bienvenidos queridos hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales les saluda el padre marcos galvis buenos días buenas tardes y buena noche mis hermanos para cada uno de ustedes hoy es miércoles miércoles 13 del mes de abril le damos gracias a dios por este día le damos gracias a dios por esta oportunidad por este miércoles santo que el señor nos permite vivir no olviden todos queridos hermanos participar de la santa eucaristía la semana santa es la semana para dios si usted no puede participar de la eucaristía recuerden que el día jueves viernes y sábado son días muy santos que debes ir a la iglesia y participar de la misa por eso te invito a que busques en youtube misa de hoy padre marcos galvis donde estaremos explicando la primera lectura de la palabra de dios y aquí en el evangelio estaremos explicando la palabra de dios durante esta semana estamos teniendo videos del trabajo pastoral que realizamos en santa rosa por eso busca en youtube un día con el padre marcos galvis para que puedas observar los viacrucis las procesiones las bendiciones cuando el sacerdote sale la calle a visitar junto con la gente sale con el pueblo la santa eucaristía como va transcurriendo y pueda observar el trabajo de un sacerdote en semana santa aquí en venezuela como lo hacemos como compartimos con las personas el día de hoy san mateo capítulo 26 versículo 14 repito escríbalo ahí en los comentarios san mateo capítulo 26 versículo 14 nos enseña que había un hombre que se llamaba judas y era apóstol discípulo de jesucristo que comía con el señor a la mesa que bebía del mismo vino comía del mismo plato y fue donde los sumos sacerdotes a negociar a jesús a entregar a jesús y le dijo a ver cuánto me van a dar si les entrego al hombre y los sumos sacerdotes se reunieron y bueno le vamos a dar dinero pero en plata 30 monedas de plata naguara fue tanto el dinero que le ofrecieron a judas o tanto se le abrió la galla el hambre a judas que de inmediato dijo sí está bien no pidió que la aumentaran se conformó con cualquier cantidad de dinero estaba negociando para que le entregaran a jesús y le dieran la plata y el poder saciar su avaricia tanto fue la avaricia de judas iscariote quien estaba a cargo de la bolsa quien estaba a cargo del dinero quien estaba a cargo de todo lo que llevaba dice la palabra de dios judas iscariote era un ladrón porque se robaba todo lo que echaban en la bolsa san juan capítulo 12 versículo 1 cuando judas empezó a criticar a maría porque le había puesto un frasco de perfume de nardo auténtico entonces hace el evangelio la salvedad dice era un ladrón se robaba todo lo que echaban en la bolsa pero aún así la avaricia no la logró saciar el hambre el deseo de tener 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 hizo que vendiera a su maestro que vendiera a jesús dice la palabra de dios que se sentaron a la mesa estaban comiendo y jesús ya sabía lo que iba a pasar y les dice con tristeza uno de ustedes me va a entregar uno que moja el pan en el mismo plato que yo todos se preocuparon todos se consternaron y empezaron a preguntarle a jesús ¿ustedes han visto? un cuadro de la última cena donde todos los apóstoles están como en una revuelta con la boca abierta con el dedo arriba ahí en ese cuadro de la última cena refleja que todos empezaron a preguntarle a jesús ¿acaso soy yo maestro? ¿acaso soy yo? cuando judas iscariote descarados todavía descarado se acerca a jesús para decirle ¿acaso soy yo señor? jesús le dice judas lo que vas a hacer hazlo pronto tú lo has dicho vaya véndame judas se vio descubierto por jesús judas iscariote se vio destapado por jesús y aún así no le importó este evangelio de hoy nos trae una gran enseñanza a todos mis hermanos que nosotros no solamente vendemos a jesús que nosotros no solamente nos vamos por caminos malos sino que a veces no sentimos ni siquiera algo que se llama remordimiento que no sentimos el remordimiento de la conciencia ya hemos dormido tanto nuestra conciencia la hemos apagado tanto ya nos da igual si hacemos algo bueno o algo malo judas iscariote iba a entregar a jesús y no le valió nada no sintió remordimiento no le dio pena no le dio vergüenza no se sintió mal por el contrario jesús le dijo usted es el que me va a entregar tú lo has dicho ni siquiera cambió él lo que pensaba era en el dinero aquí es donde cabe el refrán por plata decimos en venezuela baila el perro por plata baila el perro cuando hay dinero no le importa inclusive entregar a un miembro de la familia cuando hay dinero no le importa entregar inclusive a un inocente cuando hay dinero no le importa nada simplemente mi beneficio es 30 monedas de plata yo me quedo con las 30 monedas de plata por tanto entrego a la persona inocente a que la mate tanto fue que el momento en que judas abrió los ojos nos va a decir el evangelio más adelante fue cuando ya jesús lo agarraron cuando ya jesús lo apresaron cuando judas se dio cuenta del daño que había hecho entregando a jesús agarró las monedas y fue y le dijo a los sumos sacerdotes aquí está su dinero ellos dijeron ellos dijeron a nosotros no nos importa ya no nos lo vendiste ya vamos a hacer con ellos lo que nos venga en ganas lo queríamos para matarlo a usted le dijimos que lo queríamos para meterlo preso pero en realidad que queríamos era para quitarle la vida lanzó las monedas y fue y se ahorcó el remordimiento vino después de cometer la acción miren había un santo no recuerdo cual pero un día lo leí decía el diablo al creyente no le muestra la gravedad del pecado porque si la conoce teme teme que no cometa el pecado pero una vez cometido el pecado le muestra toda su gravedad para que se entristezca y para que se arrepienta oigan lo escuchen o no se lo voy a repetir es largo pero muy acertado en este día decía un santo el diablo para con el creyente no le muestra toda la gravedad del pecado lo grave lo malo lo feo que es no se lo muestra porque teme que no lo cometa pero una vez que lo comete le muestra toda la gravedad lo feo lo malo que es el pecado para que se entristezca para que se arrepienta para que ande mal para que entre en crisis judas iscariote estaba vendado judas iscariote tenía los ojos tapados no sabía por eso jesús inclusive llegó a decir en la cruz padre perdónalos porque no saben lo que hacen judas estaba cegado por la avaricia por el deseo de tener dinero por el deseo de crecer en fortuna era el ecónomo del grupo no le faltaba nada tenía todo lo necesario para vivir comía bien vivía bien lo que él quería lo gastaba lo compraba tenía en su mano la bolsa era el ecónomo era el que decía que se compraba que no se compraba pero tenía avaricia no le faltaba nada pero era avaro y cuando le ofrecieron el dinero él estaba vendado cegado sumó restó multiplicó dividió treinta monedas de plata me alcanzan para esto meto a jesús preso por un tiempo después que salga le digo mire yo sí soy un buen negociante hasta con usted dicen negocio la gente él creía que jesús una vez preso la gente lo iba a sacar y el dinero se lo iba a robar a los sumos sacerdotes el dinero creía que se lo iba a quedar decía si lo meto preso lo mando a meter preso lo entrego al otro día la gente lo va a sacar porque la gente ama jesús da la vida por jesús voy a mandarlo a meter preso voy a entregarlo fue y lo entregó se llenó de avaricia tenía los ojos vendados tapados por el diablo y creía que jesús iba a quedar en libertad cuando se dio cuenta que la cosa era en serio que había entregado a muerte a un hombre inocente que había entregado a su maestro que no iba a poder tener el dinero que esos treinta monedas de plata se le iban a acabar rápidamente fue y se arrepintió y arrojó las monedas y los sumos sacerdotes no les importó ya querían lo que ya lograron lo que querían que era meter preso a jesús eso se llama avaricia el pecado que judas cometió fue un pecado de avaricia de traición de entrega a jesús y esa avaricia la cometemos nosotros cuando los domingos no vamos a la misa por quedarnos metidos en el trabajo como si el trabajo se fuera a acabar nunca se acabará el trabajo siempre habrá trabajo pero el hombre avaro no guarda ni siquiera el domingo el hombre la mujer avara son aquellos que saben que es semana santa padre pero tengo que trabajar porque es que a mí no me dan todos los días santo libre al menos el jueves el viernes y el sábado que son los días de mayor oración profundidad ni siquiera pueden ir a la iglesia porque ya para la semana santa tienen compromisos de trabajar de hacer dinero entregar a jesús por dinero entregar a jesús por un negocio el hombre la mujer avara son aquellas personas que no tienen tiempo ni siquiera para un retiro lo invitan a un retiro lo invitan a una convivencia lo invitan a una actividad y dicen es que no puedo dejar de trabajar es que si dejo de trabajar me votan es que en mi trabajo son muy exigentes es que yo necesito que cuente trabajo que cuenta exigencia es que usted se ha vuelto avaro y cree que en la vida todo es dinero y cree que en la vida todo se consigue con dinero y por trabajar por trabajar no tiene ni siquiera un tiempo para ir a la catequesis de los hijos no tiene ni siquiera un tiempo para ir a unos cursos prematrimoniales no tiene tiempo para ir a un taller a un curso de bautismo no tiene tiempo para ir a una catequesis a una enseñanza ni siquiera los domingos a misa porque nos hemos convertido en judas que entregamos a jesús por el dinero por el dinero entregamos a jesús la iglesia se nos puede estar cayendo de lo podrida que está la madera se nos puede estar cayendo la pintura encima pero somos incapaces de colaborar somos incapaces de dar algo para que la iglesia esté bonita para que las cosas de dios estén bien todo es para mí si yo ayudo doy algo me quedo pobre me quedo limpio así hay personas en la vida que son capaces de negociar que son capaces de llenarse judas tenía dinero si tenía la gente ayudaba a jesús ustedes van a escuchar en un evangelio que a jesús lo seguían muchas mujeres muchas mujeres muchas de esas mujeres habían dejado la mujer la mujer de un emperador maría magdalena habían varias mujeres que tenían dinero que habían dejado todo y seguían a jesús y le servían le ayudaban la gente amaba a jesús y le colaboraba imagínense si hay la gente en las redes sociales a veces me dice padre le voy a dar para una soda padre le voy a dar para un pastel ahí está padre para que compre lo que quiera y hay gente que inclusive en los envíos hacen donaciones y dicen padre y le mando una ayudita para usted yo soy sacerdote del dios altísimo estoy sirviendo estoy predicando la palabra de dios y la gente me ayuda y no me ha faltado nada a veces la gente me manda una cajita y me dice padre hay ropita que talla usted que talla usted padre en cómo le puedo ayudar mira ahí le mando una franela y le mando una unos pants ahí le mando una sudadera ahí le mando una media unos zapatos imagínense con jesús la cantidad de personas que estaban con él si tenía en la bolsa dinero claro que sí cuando jesús le da el bocado a judas ustedes lo han escuchado entró en el satanás y jesús le dijo lo que va a hacer a lo pronto los discípulos creyeron que lo habían mandado a darle una ayuda a los pobres si había dinero si había lo necesario a judas iscariote no le faltaba nada lo tenía todo con jesús pero como lo único que le faltaba era sarna para rascarse entonces quería más dinero así es la avaricia así es el hombre la mujer avaro o avara que cree que si da algo que si cree que ayuda a alguien que cree que trabajando los domingos miren yo les he dicho por allá trabajando en en la reserva de ticoporo no me acuerdo no me olvido de de una persona de un hombre que un día iba a trabajar un domingo y yo llegué a la misa y la esposa lo denunció lo regañó lo dijo delante de mi padre dígale algo a mi esposo porque mi esposo se va a trabajar los domingos y no me acompaña a la misa y yo me paré y me quedé viendo y le dije hermano recuerde que a dios debemos dedicarle tiempo y me dijo el hombre padre le voy a explicar y usted me va a entender yo le dije a ver dígame el día domingo es el día en que me pagan mejor los fletes el día domingo es el día en que me pagan doble si en la semana me pagan un dólar el domingo me pagan dos el día domingo es que la gente aprovecha a sacar ganado porque el día domingo es que la guardia no está pendiente el día domingo es que menos gente en la alcabala el día domingo es el mejor para trabajar con ganado padre por tanto si yo trabajo el domingo hago hasta tres cuatro veces más de lo que puedo hacer en la semana hago mucho dinero y ese dinero es el que yo utilizo para mi familia para mi hogar con lo que mantengo a mis hijos mi esposa no lo entiende explícale usted padre para que entienda yo le dije hermano pídele a dios que no le dé una enfermedad porque la enfermedad no tiene día no tiene hora no respeta horario no respeta que sea domingo lunes o martes usted cuando se enferme usted va a estar en cama lunes martes miércoles jueves viernes sábado y domingo también pídele a dios que lo cuide de cualquier peligro de cualquier accidente porque un domingo la gente no le va a ayudar a usted pídele a dios que le libre de cualquier situación irregular por ganarse tres lochas de más un domingo usted está entregando a jesús aquel hombre agachó la cabeza agarró arrancó y se fue me dijo la esposa muy bien padre él quería que usted le aplaudiera eso que usted le apoyará muy bien cuando ustedes y yo nos convertimos en judas seremos capaces de entregar al maestro seremos capaces de entregar al señor y eso lo hacemos cada vez que ustedes y yo por dinero no vamos a las cosas de dios por dinero negamos a cristo por dinero lo entregamos miren el evangelio de san mateo en el capítulo 26 versículo 14 oído al tambor para en la oreja en aquel tiempo uno de los doce llamado judas iscariote fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo cuánto me dan si les entrego a jesús ellos quedaron en darle treinta monedas de plata y desde ese momento andaban buscando la oportunidad de entregárselo judas iscariote entrega a su maestro por dinero por treinta monedas de plata por plata miren hoy día en lugares aparecen recompensa por la captura de fulano de tal se le da una recompensa de tantos millones de dólares tantos millones de bolígares por la captura de sutano se y esas personas se esconden quienes son los que venden a esas personas los que viven al lado de él los que lo conocen judas sabía donde jesús iba judas sabía el huerto judas conocía todo de jesús y de repente sale por la información capturaron a fulano capturaron a sutano merengano y aparece una persona cobrando la recompensa y el que cobra la recompensa es una persona cercana que lo conoce que lo ve que lo vende y aquella persona va a la cárcel y ahí lo dejan porque si ofrece una captura es por un trabajo o algo malo que haya hecho con jesús hicieron lo mismo apareció se le da treinta monedas de plata aquel que entrega jesús quién lo iba a entregar un apóstol un discípulo alguien cercano jesús se pasaba camuflajeado oculto para que no lo vieran la gente no lo conocía nadie lo entregaba pero el que lo entregó fue judas y ustedes lo van a ver como judas sabía dónde era el huerto donde jesús iba a orar con frecuencia y allá se llevó a todos los soldados y allá lo entregó le dieron las treinta monedas de plata y él entregó a su maestro pensaba que no lo iban a matar pensaban que no lo iban a dañar pensaba judas que nada más lo iba a pasar y fíjense que todo ese pensamiento que tenía se le vino abajo porque al entregar a su maestro al entregar a jesús lo crucificaron no seamos como judas no andemos negociando no seamos como judas traidores capaces de entregar a jesús por cuantas lochas por dinero no señor que el dinero no nos tape los ojos nos llene de avaricia porque el que más tiene más quiere el que más tiene más quiere el que más tiene más quiere se llena de avaricia y todos los días busca la manera de hacer más 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 miren los millonarios miren los multimillonarios no se sacian no disfrutan del dinero y después aparece la noticia se murió y dejó una fortuna de tantos millones de tantas cantidades y todo ese dinero le queda en el banco y si es viejito y tiene una mujer joven esa mujer se va a gastar ese dinero en lo que ella quiera en lo que le parezca y si es mujer que acumulo tanto dinero tanta riqueza se le murió el esposo se le murió perdón si es hombre y se le murió la esposa ese hombre se va a gastar todo ese dinero con la moza y usted de tonta reuniendo guardando almacenando y aquel hombre haciendo su fortuna y guardando el dinero que esta palabra de dios nos sirva para que ustedes y yo comprendamos que la avaricia no nos trae nada bueno que la avaricia no es buena que la avaricia daña destruye que la palabra de dios habite en nuestros corazones amén el señor esté con todos ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén dios le bendiga dios les acompañe les habló el padre marcos galvis desde venezuela un feliz día para todos los quiero mucho nos vemos mañana dios mediante a la misma hora por el mismo canal no falten los esperamos hola sé que te gusta oír la palabra de dios por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de youtube padre marcos galvis no se le olvide darle a la campanita donde vas a recibir videos enseñanza de temas de la palabra de dios también va a recibir el evangelio del día luego puede darle me gusta a nuestra página en facebook padre marcos galvis y también nos puede seguir en twitter padre marcos galvis estos enlaces los encontrarás en la descripción del video porque no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios el evangelio del día con el padre marcos galvis el evangelio del día con el padre marcos galvis el evangelio del día con el padre marcos galvis